Este lunes fue encontrada la camioneta del síndico municipal de Tocumbo y dentro de ella el cuerpo completamente calcinado de quien se presume sería el funcionario, reportado como desaparecido por sus familiares. La unidad completamente calcinada se localizó en el potrero El Salado del ejido Santa Ana de este municipio justo en medio de un cañaveral. Acto seguido llegaron al sitio los elementos de la policía municipal quienes confirmaron que la camioneta Chevrolet tipo sonora azul marino placas PGV 8844 era propiedad del síndico de Tocumbo Efraín Figueroa Romero, de 55 años de edad, originario y vecino de la tenencia de Santa Clara. Dentro de la unidad se localizaron solo restos óseos de una persona y todo apunta a que se trata del funcionario, incluso sus familiares rinden su declaración sobre los hechos con la finalidad de esclarecer el crimen. Ayer mismo los restos humanos encontrados dentro de la camioneta fueron trasladados a las instalaciones del servicio médico forense CEMEFO para confirmar su identidad.